aquí se tiró la semilla pues entre el monte entre el montajal vamos a ver qué resultados tenemos tiramos un poco de sorgo no la tapamos ahí se mira que ya está germinado ya germinó ya lo que es la raícesita se está enterrando como se mira si estuviera al intemperie directamente el sol pues en automáticamente se secará la planta pero si se fijan aquí pues está tan abajo de los árboles no pega el sol directo vamos a ver qué resultados tenemos y podemos ver todas las semillas está parecen honguitos tienen las raíces del suelo se está enterrando ya la semilla pues se tiró por encima manteado vamos a ver qué resultados tenemos ahí va el avance vamos a pastorear borregos y vacas aquí vamos a ver qué resultados tenemos aquí donde la movió un poquito el agua y está amontonada pero está germinando una que otra que se enterró mucha se enterró pues eso sin problema van a ser bien pero ahorita estas son las que tenemos la duda a ver cómo le va a ir de que están por encima están germinadas pero están por encima a ver si la raíz en su momento se entierra y sigue para adelante la plantita aquí está ya